Vicente Santibán 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 ¡A la mío! ¡A la vao! ¡A la mío! ¡Vamos, vamos! ¡A la diva! ¡A la diva! ¡La, la, la! ¡Oh, ya! Vicente Saldívar, qué grande tú eres Te hiciste campeón del mundo y sorprendiste a la gente Vicente Saldívar, qué grande tú eres Te hiciste campeón del mundo y sorprendiste a la gente Vicente Saldívar, qué grande tú eres Me hiciste campeón del mundo y sorprendiste a la gente